Con su venia, señora Presidenta. Adelante, diputada. Escribió el Premio Nobel de Literatura Elías Canetti. Por cada persona que muera, mientras yo mismo viva, deberá encenderse en mí un pensamiento. De no ser así, ¿qué otras velas tendría? No los conozco, pero son más que parientes para mí. De acuerdo con la organización Artículo 19, del año 2000 al 2022, 150 periodistas han sido asesinados en México. Durante el gobierno de Vicente Fox, 22. En el de Felipe Calderón, 46. Con Enrique Peña Nieto, 47. Y con el de Andrés Manuel López Obrador, 35 de ellos, entre enero y febrero. Son 22 años y cuatro gobiernos. Con asesinatos que no debieron suceder. Como dice Elena Azaola, los homicidios son la expresión última de la violencia. La más severa e irreparable. Asumiendo lo complejo del contexto de este delito, urge actuar al menos en dos ámbitos. Cerrar el ciclo de impunidad. Que se haga justicia deteniendo y sentenciando a los responsables. Porque aún cuando en 2010 se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión. Y en 2012 se creó el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. De los 150 asesinatos de periodistas hasta 2021, sólo se ha dictado sentencia en seis casos. Sólo en seis. La impunidad sí influye en los niveles de violencia. Es insoportable. No incluyo otros delitos. El 80 por ciento quedan impunes en México en lo que va de este siglo. Primero, detener y sentenciar a los responsables es un imperativo. Dos. Asimismo, se deben tomar medidas de protección efectivas que garanticen a los periodistas ejercer con libertad y con seguridad su profesión. Reporteros sin fronteras concluye que muchos de los asesinatos se pudieron haber evitado, ya que 45 por ciento de las víctimas había manifestado haber recibido amenazas. Pero sólo 10 de los periodistas asesinados contaban con protección del Estado al momento de la agresión. Es responsabilidad del Estado mexicano en los tres órdenes de gobierno velar por la protección de los periodistas y las periodistas. Veamos. Las entidades con más riesgo para ejercer el periodismo son Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca, Guerrero y Chihuahua. En varios de estos está establecido el mecanismo de protección, pero es evidente que no es eficaz, además de la falta de compromiso de algunos gobernantes con el respeto a la libertad de expresión y falta de compromiso con la democracia. La organización Reporteros sin Fronteras posicionó a México en 2021 como uno de los países más mortíferos y peligrosos para ejercer el periodismo. Esto debe parar. La propuesta es reformar y reforzar la ley y el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y una política pública que garantice el respeto a la labor periodística, proteja los derechos humanos, la libertad de expresión y abata la impunidad. Específicamente, la protección que brinde el mecanismo debe ser pronta y expedita, porque los tiempos de respuesta pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Asimismo, todas las solicitudes de protección deben ser consideradas prioritarias. La evaluación del riesgo no puede ser de 10 días, sino de 48 horas máximo, y la implementación de medidas no deberá ser de hasta un mes, sino máximo de 10 días. Además, tanto el gobierno federal como los de las entidades federativas deben desplegar todos los recursos a su alcance para crear un entorno favorable al ejercicio y libertad de la labor periodística. Es cuanto. Muchas gracias.